¡Platícame tu broma, ¿pa' quién hablamos? A mi mamá A tu mamá, ¿qué onda con tu mamá? Es que yo ando con una casada ¿Y eso? Hace más caldito ¿En serio? ¿Pero eres casado o qué onda? No, soy soltero Yo era yo juntado, pero me dejé Mi pareja Entonces yo conocí a esta mujer ¿Cómo se llama la mujer? Hilda ¿Y cuánto tiempo llevas con Hilda? Con ocho meses Oye, pero tan cínico para decir ando con una casada ¿Y el marido qué? ¿Lo conoces o no lo conoces? No, no lo conozco ¿Chali tiene hijos? Sí, sí lo conozco ¿Por fin sí o no? Sí, sí lo conozco ¿Pero nada más de vista o has convivido con él? Sí, no, nada más de vista ¿Y tienen hijos? Sí, ella sí Dos ¿Por qué? Dos, tienen dos hijos O sea que son una familia bonita Dos hijos ¿Pero qué te dice? ¿No se lleva bien con el marido? De plano es una golosa No, no se lleva bien con su marido Ok, ¿cómo se llama tu mamá? María Victoria ¿Y qué broma para María Victoria? Decirle que... Es que me... Es que tengo nervios, ¿eh? No, pero qué nervios ¿Qué nervios andas bien tarugo? No Tartamudeas Este, una broma para mi mamá De que estoy abajo de la... Que fui a su casa de ella Y ya después que llegó el marido Pero yo me escondí abajo de la cama Y le hablo a mi mamá para que... Para avisarle que llegó el marido Ok, ¿tu mamá vive lejos de donde vive la supuesta amante? ¿O la amante? Sí Mi mamá vive en San José de Vídeo, es todo de México ¿Y dónde vive? ¿Estás borracho o qué, güey? No, es donde yo es la primera vez que hago una broma Es la primera vez que oyes una broma O sea, nunca has escuchado bromas No, es la primera vez que... Que voy a hacer una broma Ah, bueno, es que tú dijiste la primera vez que oigo una broma Yo creo que andas bien baboso Ok, vámonos a la broma Entonces estás escondido, sigiloso Le platicas de historia Y estás escondido en el clóset Mientras tanto yo voy a estar pues ahí diciendo cositas De que te ando buscando Marcamos Espero que esta sí la hayan anotado bien O tengan bien el número Porque si no, me los agarro fregadasos Marcamos las bromas en el Panda Show ahora Contáctanos en arroba quiero una broma Broma Excelente Excelente Ahí te voy, eh Sí Sale Nervioso papá, imagínate nervioso, estás escondido Oh Dios Bueno Oye mamá ¿Qué? Estoy... Estoy en la casa de... De Hilda, de mi amor Ok Estoy bien espantado mamá ¿Por qué? Te digo su marido ¿Y lo va? Estoy... Estoy en un clóset Ay el marquito Y está aquí Discutiendo No sé qué hacer mamá Cállate 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 No sé Estoy bien espantado No sé qué hacer Estoy espantado No sé No sé Es que... Es que... Ya se fue No Ahí está, ahí está Ahí está Cállate 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 Ya colgaron, no manches, una voz de un hombre, ¿quién era? Es mi papá Oye, pero tu mamá sabe la historia, ¿verdad? Sí, sabe la historia de mi mamá, los dos saben la historia Oye, pero ¿cómo es ya? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Méndiga vieja alcahueta pamista que sí tuviera tres dientes la méndiga Solapándote que te andes aventando a una casada que tiene a su familia y a su marido ¡Cállate! Oye, ¿colgaron el teléfono, mi mamá? Sí, colgaron el teléfono Vamos a marcarle, vamos a marcarle, vamos a ver qué pasa, señores, marcamos rapidísimo ¡No, no me mandes al corte, no, porfa! ¡No, no, please! ¿Tu familia también está en Veracruz? No, está en el Estado de México ¡Híjole! Entonces la impotencia, ¿no? ¿En qué parte de Veracruz? ¿En qué parte de Veracruz estás? Perote Veracruz No, hombre, el perote que le sacaste a tu familia ahorita Tanto a tu papá y tanto a tu mamá A ver, platícame, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde llevamos la bromita? A ver Bueno, me están marcando Pues cómo no, cómo no te van a estar marcando Después de toda la revambaramba que se escuchó y que te cachó el marido ¿Qué onda? ¿Ya te corrieron? Estás en la calle y te dio tu... Este... Que ya me hicieron la calle, pero que me hicieron la ropa No, no, ¿sabes qué? Le vas a decir que estás con el señor Yo voy a estar discutiendo Ya están las cositas como más calmadas Yo te voy a estar diciendo que por qué la familia la destruiste Este... Que cómo es posible que en mi casa... Estoy con el marido Exactamente, entonces tú provoca o vamos a provocar que tu mamá diga Habla con él, pásamelo, pásamelo Perfecto, pues vamos, marcamos señores en directo desde el Pandego Center A través de Radio Centro, las bromas están en tu show Bromas Listo, papá Vamos Vamos ¿Dónde vos? La llamada se cobrará al terminar los tonos y llenos Espera, te desvió la llamada ¿Por qué la desviaría? Ah A ver Dios ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Cuánta la llamada? 10 segundos 14 16 No, pues déjale, vuelvo a intentar, papá, porque ni para atrás ni para adelante Tenemos que decirle que es broma, ¿eh? ¿Cuántas veces te ha marcado? ¿Cuántas? Ya, cuatro veces Cuatro veces, ok Ahí está, ahí está Aquí está, te la paso La policía yo no la voy a marcar, la policía yo no la marció a la policía Eh Má Má Escuchís Ya Ya estoy jetzty con el... Su marido Sí digato, no, 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 no Ay, mami digámenes Te habla a tu papá Yo... no, no Ahorita que llego a tu policía, tú también, tú también te vas a ir a la casa, tú también, porque esto que estás haciendo en el propio domicilio, no se vale, no se vale que en el propio domicilio estés haciendo esto, entiéndelo, entiéndelo, es que está mi mamá, y que esté tu mamá, tráemela para que yo me la eche aquí, ven, ¿quién está ladrando?, ¿quién está ladrando?, y que engendró este estúpido, Usted me podrá, llame a la policía, y esto lo vamos a arreglar con la policía, ¿eh? Ah, sí, la policía, hijo de tu puta madre, sí, ¿y qué es lo que hace?, que usted engendrando a un estúpido, que no le enseñe la educación, y respetar a la mujer, y respetar a la familia, eso es, pero, ¿quién me puede esperar de un estúpido?, ¿quién me puede esperar de un estúpido?, tenemos una familia, ¡tenemos, se me acabó el delay, señores! No manches, no, 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 ya estoy nervioso, perdón, perdón, pero quien está escuchando por internet a través del pandasamparano.com y sin censura, que está en radio, bueno, pues obviamente teníamos el aparatito como loco, Pero tu papá de 10 groserías, 9.5 eran malas palabras Oye, ¿por qué es tan fúrico tu papá? No, es que, como mi mamá sufre de la, este, como está, tiene la azúcar Ah, ok, 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 tu mamá, este, es esplenda Espérate, vamos a armar la historia, aquí está el policía en Veracruz, señor Santos, vamos a sacarles el perote en Veracruz Sí, efectivamente, efectivamente, ya andamos Bueno, aquí ya está la situación difícil, porque, bueno, si entra ahorita el mentado marido, se va a armar la rebambaramba, estamos construyendo el delay, vamos a tratar de calmar los ánimos, porque yo estuve diciendo que le había hablado a la policía, ok, le había hablado a la policía, entonces... Chico, no Ya llegó, así, pero, oye, pero es todo así de poblerino, está padrísimo No, 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 no Entonces, ya llegó, ya llegó la policía, Marcos, ok Sí Llegó la policía, ya está por ahí, yo voy a estar hablando con el policía, voy a estar haciendo las acusaciones Ya, ya se construyó el delay, si me pueden, este, indicar, por favorcito A ver, si me puedes decir, ya, ya, ok, perfecto, ya tenemos el delay, marcamos las bromas en tu radio Arroba, quiero una broma, la forma sencilla de pedir una broma en el Bandashow Broma, jórale, Marcito, pero haznos madre historia, eh No, yo la amo Nada más me paso Claro, digamos, qué獎o Ya le hablamos de la patrulla Ajá Es que yo la amo ¿Te pegó? Pues sí, pero no me pasó nada No se preocupe No se preocupe, no me pasó nada Si me pegó, pero estoy bien Ajá Pero es que yo la amo y Y tenía que pasar Y estas cosas Tiene que pasar y Ajá ¿Vale? Ajá Sí, pero estoy bien Claro Pero es que yo la amo Yo quiero pasar con ella Es que no putería ¿Qué es el teléfono? No Ajá Yo le digo la oficial Yo le digo la patrulla Pido, pido, pido Pido que Tranquilízate Tranquilízate Ajá No oficial ¿Cómo quieres que me tranquilicen? Está bien, mazaro Ajá Si dieran una la margen Porque llegué más temprano Ajá Yo quiero pasar con ella No, no, pero tú no sé Sí Este es un problema Pasa Y aparte también Quiero hacer un señalamiento Ya lo teníamos tentado Pero yo nunca pensé Que iba a pasar esto Me ofendió Y me amenazó ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y para qué le ocurre? ¿Y para qué le ocurre? Me amenazó Y me dijo Que yo Y que me iba a llegar Y que aparte Me iba a romper la cara Yo me confié Ah, es el día Le dijiste eso ¿Cuándo es? Le dijiste eso Le dijiste eso Que está diciendo Hago el señalamiento oficial Sí Ve Ahorita Ahorita aplicamos la justicia Le dijiste eso Sí Yo lo que quiero es que se aplique la justicia Y el señor Que está en el teléfono Que se identifica como el padre Esa persona también es una ojeta Padre Escuche oficial Escuche como Yo pido por favor Pido por favor Que también hacer la denuncia Sobre la persona Que está en el teléfono Que se identifica Está escuchando oficial Está escuchando A ver usted Que responde al nombre de Marcos A ver Buenas noches Pájame el teléfono Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablo? Con el papá de ese chamaco El que responde al nombre de Marcos Sí Claro que sí Es oficial Me identifico en este momento Cándido Mérida Sí Cándido Mérida Placa 27-28 Ajá Aquí Perote En cara Perote Ajá Sí Yo soy de acá Yo soy de acá del Estado de México Nicolás Romero De Nicolás Romero Allá por Por la Cijapán Ajá Sí Cijapán Sí Yo ahí viví un tiempo No Realmente el tiempo Fíjese Mire eh Siendo la Casi la La medianoche Eh Nos hablaron Nos hablaron aquí al módulo Y este Sí señor Y bueno Es un caso de adulterio Un caso de adulterio Que se castiga Pues con tres años De detención Me dice El hombre que Responde al nombre de Marcos Que Pues este es un Es algo Sentimental Un idilio amoroso Que vienen acarreando Desde por allá De su tierra Hola Estos son los hechos Que sucedieron Encontramos Al hombre que responde Al nombre de Marcos Desnudo Pero 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 ¿Por qué colgó oficial? Bueno Sí Estas son puterías ¿Por qué colgó tu papá güey? ¿Sabes? Que por qué colgarías No No tengo De llamar a la mota idea Pues yo creo que tenemos que cerrar la broma diciendo que pues ya te van a llevar al MP ¿no güey? Sí A ti Y a la vieja Ándale Esto sí se puso cañón Y pues pídele que se lancen para Veracruz para que ayuden a parar el perote Señores nos vamos a la broma pero antes me dice la producción que voy a la última pausa Mándale su Bueno pues regreso a Veracruz Marquito nos queda poco tiempo para terminar la transmisión de este día viernes aquí en la ciudad ¿Qué te parece que ya estés en la patrulla? ¿Te pareció Craig? No se se ha remitido Ahí hacemos toda la situación, toda la logística Te van a llevar detenido y no solamente a ti sino a Hilda Y aparte este baboso, el marido Bueno, el afectado Porque aquí el baboso eres tú Aparte me extraña como tu familia defiende como si fuera algo bonito que anduvieras con una casaria haciendo una familia O sea te defienden como si realmente fueras que Chiale, que patético Pero bueno, está amenazando a Hilda, el marido, de que le va a quitar a los hijos O sea, esto ya tronó pero cañón, ¿vale? Y hacemos el cierre, señores, marcamos, buenas noches Cuarenta y tres después de la hora Yo, yo, yo hablo con ellos Ya, 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 sí Ya estoy arriba de la patrulla Ya, ya estoy arriba de la patrulla Ok Te van a llevar a mi cero ¿Ya la cierro? Sí, claro Ok Y aparte amenazan por eso Bueno Bueno Me llamo ¿Hermana? No, ya, mi papá ya se fue ¿Donde? Eh? ¿Donde? Ya se fue a buscar al chique para que lo lleve ¿Mi mamá? Mi mamá está en el cuarto pero está bien mala, se le subió la presión No, pásamela No va a querer hablar Pásamela Ya está firma Déjame, voy a verla R-10, R-10 para el rollo vial, R-3 ¿Bueno? Él no Va ¿Qué? Ya, estoy arriba de la patrulla Espero que vengan para que vengan a ver Esa que papá va a buscar al chique que lo lleve Ya esté Ya me subieron y Ya le van a quitar a su marido para mi amor Ya van a quitar a sus hijos Ya le van a quitar a sus hijos Ay, Marcos Ay, Marcos Ya no, ya no, ya no subieron a los dos A ella y a mí Ya nos van a llevar a la A la NT ¿Vas a llevar unos chocolates o unos cigarros, hijito? No me regañe ¿Para qué haces estupideces? Que yo la amo Yo también, pero Que no manches Pero yo amo a A mi amor, Hilda Lo sé Pero Está bien Yo voy a Rontar todo Para que yo esté yo con ella Ay Sí, Marcos Está lloré, lloré Y le van a quitar a sus hijos Está lloré, lloré Pobrecita Está lloré, lloré, ma ¿Y qué quieres que yo haga? Si estoy hasta acá Quiero que me apoyes Que Sobre todo Apoyemos Que apoyen a ella A los dos A mí y a ella Quiero que nos apoyen ¿Ema? Dijo Mañana voy Yo estoy bien espantado No, yo creo que Yo no Yo tengo el azúcar Al cien ¿No ves que Tengo No tengo No tengo un diente Y eso ¿Qué tiene que ver Con la Navidad? Me tumbó Los dientes Y ya Eres Pati Chapoy Sí Mira, los polinesios ¿Qué es aquí? ¿Dónde? Ma ¿Hora qué? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Ma Malde ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡A la máquina ¡Qué broma! Estás en las bromas del Panda Show Ay, sus bromitas Ay, chatejitos Sé nada más A la espalda ¿Cómo está la madre alcahueta? Ay, con ustedes Doña María ¿Cómo es posible Que solape al hijo Que tenga relación Con una mujer casada? ¡Qué poca! Ustedes son unos saltitos Por favor Y todavía diciéndole Cállate, cállate Que te van a ir Dile por qué le hiciste la broma Mamá Ándale, ándale compadre Porque la quiero mucho, jefa Y yo sé que Aunque estemos lejos Pero Está en mi corazón Ya le prendió la radio Qué padre Qué bonito Ya le puse la radio No manches, eh No, ahora sí ¿Qué? Ahora sí, qué Me voy a enfermar Y me van a pagar el doctor Yo no sé No, no Tenemos pacto Con los veterinarios, señoras Sin problema Le mandamos un beso enorme Marcos Dime en Veracruz ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Ya nos vamos Viernes dieciséis de junio del veinte y diecisiete Cerramos transmisión a través de la red México, Guadalajara, Monterrey Continúen en Radio Centro noventa y tres punto nueve En Los Ángeles, California Que aún continúa el Panda Show Gracias, hasta mañana, sábado Buenas noches Pásenla El Panda Show El Panda Internacional El Panda Show Platícame tu broma ¿Para quién le hablamos? A mi mamá A tu mamá ¿Qué onda con tu mamá? Es que yo ando con una casada ¿Y eso? Ese hace más caldito ¿En serio? ¿Pero eres casado o qué onda? No, soy soltero Yo era yo juntado Pero me dejé De mi pareja Entonces yo conocí a A esta mujer ¿Cómo se llama la mujer? Hilda ¿Y cuánto tiempo llevas con Hilda? Con ocho meses Oye, pero tan cínico Pareciera ando con una casada ¿Y el marido qué? ¿Lo conoces o no lo conoces? No, no lo conozco ¿Charlie tiene hijos? Sí, sí lo conozco Sí, sí lo conozco ¿Por fin sí o no? Sí, sí lo conozco ¿Pero nada más de vista O has convivido con él? Sí, no, nada más de vista ¿Y tienen hijos? Sí, ella sí Dos ¿Por qué? Dos, tienen dos hijos O sea que son una Una familia bonita Dos hijos ¿Y pero qué te dice? ¿No se lleva bien con el marido? De plano es una golosa No, no se lleva bien con su marido Ok, ¿cómo se llama tu mamá? María Victoria ¿Y qué broma para María Victoria? Decirle que Que me Es que tengo nervios, ¿eh? No, pero ¿qué nervios andas bien tarugo? No, sí Una broma para mi mamá De que estoy abajo de la Que fui a su casa de ella Y ya después que llegó el marido Pero yo me escondí Abajo de la cama Y le hablo a mi mamá Para que Para avisarle Que llegó el marido Ok, ¿tu mamá vive lejos De donde vive La supuesta amante O la amante? Sí Mi mamá vive en San José El Vídeo Es todo de México ¿Y de dónde vive? ¿Estás borracho o qué? No, es la primera vez Que hago una broma Es la primera vez Que hoy es una broma O sea, nunca has escuchado bromas No, es la primera vez Que voy a hacer una broma Ah, bueno Es que tú dijiste la primera vez Que oigo una broma Digo que andas bien baboso Ok, vámonos a la broma Entonces estás escondido Sigiloso Le platicas la historia Y estás escondido en el clóset Mientras tanto Yo voy a estar Pues ahí diciendo cositas De que te ando buscando Marcamos Espero que esta sí La hayan anotado bien O tengan bien el número Porque si no Me los agarro fregadazos Marcamos las bromas En el panda show Ahora Contáctanos en Arroba Quiero una broma Broma Excelente Ahí te voy, ¿eh? Sí Sale Nervioso, papá Imagínate, nervioso Estás escondido Oh, Dios Bueno Oye, mamá ¿Qué? Estoy Estoy en la casa de Hilda De mi amor ¿Por qué? Estoy bien espantado, mamá ¿Por qué? Te digo su marido ¿Y lo va? Estoy en un clóset Ay, el barquito Y está aquí Estás escondiendo No sé qué hacer, mamá Cállate No sé Mira Cállate, Marco Es que no Es que ella me dijo que Es que no iba a tener problema Que no iba a venir Pero Pero se vino, mami Pero Ayudame Yo le dije que no ¿Aquí? Esto sí va a haber tenido Mami Ayudame Estoy escuchando Y te lo digo bien Voy a la azotejuela Voy del otro lado Pero a ver Nada más Dígame, mami Cállate Porque te va a oír Es que yo vine Pero ella me dijo Sí, ya voy a estar Haciendo las acusaciones Ya se construyó el delay Si me pueden Indicar, por favor A ver Si me puedes decir Ya, ok Perfecto Ya tenemos el delay Marcamos las bromas En tu radio Arroba Quiero una broma La forma sencilla De pedir una broma En el bandashow Broma Jórale Marcito Pero haznos más de historia ¿Eh? No, yo la amo Nada más me pago Haznos más de bandashow No Yo 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 Bueno ¿Qué pasó? Ya le hablamos Una pastilla Ajá Y es que yo Yo Te pego ¿Eh? Pues sí Pero no No me pasó nada No se preocupe No se preocupe No me pasó nada Si no me pego Pero Estoy bien Ajá Pero es que yo Yo la amo y tiene que pasar estas cosas, tiene que pasar y, ajá, pero si me pego, pero no me imagino ¿sale? Ajá, sí, pero estoy bien, pero es que yo la amo, yo que fan con ella, no, ya No sé, yo le digo a la oficina, yo le digo a la patrulla. Tranquilícate, coño, tranquilícate. No, oficina, ¿cómo quieres que me tranquilice? Está bien, más raro. Ajá. No, no, pero tranquilícate. Ya tenemos pensado, pero yo no comprester que iba a pasarmesto. Me amenazo. ¿Y para qué eso te ocurre? Me amenazo y me dijo que iba a llegar. Yo me confié yéjame abandonado. ¿Cuándo es? ¿Le dijiste eso, qué estáis? Aguió, el señalamiento y hace un Ahorita aplicamos la justicia, yo lo que quiero es que se aplique la justicia y el señor que está en el teléfono que se identifica como el padre, esa persona también es un objeto, que escuche oficial, escuche como, yo pido por favor, pido por favor que también hacer la denuncia sobre la persona que está en el teléfono, que se está escuchando oficial, está escuchando. A ver, usted, el que responde al nombre de Marcos. A ver, buenas noches. Por favor, si pasen a meterle, Juan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con el papá de ese chamaco. ¿El que responde al nombre de Marcos? Sí, claro que sí, oficial. Me identifico en este momento. Candio Mérida. Sí. Candio Mérida, placa 27-28. Ajá, aquí perote, acá perote. Ajá. Sí, yo soy de acá, yo soy de acá del Estado de México, Nicolás Romero. ¿De Nicolás Romero, allá por, por la Tijapán? Ajá. Sí. Sí, Tijapán, sí, yo ahí viví un tiempo. ¿De qué? En el tiempo. Fíjese, mire, eh, siendo la, casi la, la media noche, eh, nos hablaron, nos hablaron hacia el módulo. Y, este, sí, señor, y bueno, es un caso de adulterio, un caso de adulterio que se castiga, pues, con tres años de detención. Me dice el hombre que responde al nombre de Marcos, que, pues, este es un, es algo sentimental, un idilio amoroso que vienen acarreando desde por allá de su tierra. Hola, estos son los hechos que sucedieron, encontramos al hombre que responde, que no tiene problema. Sí, pero cállate. No sé qué hacer, estoy bien espantado. Pues sí, adentro. Es que... ¿Ya se fue? No, ahí está, ahí está, jefe, ahí está. Ya es que viene para acá, ya viene para acá. Pues sí, pero si te oye, te va a... Te viene para... Te viene para acá, ya. Cállate. Fata va a venir, va a venir, va a venir, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. No, 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 no. Todos los... A ver... Cállate. No voy a buscar abajo de la cama, ve, no, aquí huele, aquí huele. No, ya se va. Aquí huele a hombre. Sí, va, ya suele. Cállate. no 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 donde aqui hay un wey aqui hay un hay un ya acabo aqui estas aqui estas aqui estas tu que estas haciendo aqui eh no dime quien eres tu quien eres tu ve a ver dime nadie nadie dime quien eres dime quien eres tu hay una familia no te lo dije no no te lo dije no te lo dije no 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 una voz de un hombre quien era es mi papá oye pero tu tu mamá sabe la historia verdad si sabe la historia los dos saben la historia oye pero como es ya shhh cállate mendiga vieja alcahueta pamista que si tuviera tres dientes la mendiga solapandote que te andes aventando a una casada que tiene a su familia y a su marido cállate oye oye colgaron el teléfono si colgaron el teléfono vamos a marcarle vamos a ver que pasa señores marcamos rapidisimo no no me mandes al corte no porfa no no tu familia tambien esta en veracruz no esta en el estado de mexico hijole entonces la impotencia en que parte de veracruz en que parte de veracruz estas perote veracruz no hombre el perote que le sacaste a tu familia ahorita tanto a tu papá y tanto a tu mamá a ver platícame que onda que hacemos para donde llevamos la bromita pues como no como no te van a estar marcando después de toda la revambaramba que se escucho y que te cacho el marido que onda ya te corrieron estas en la calle te dio tu este si que ya te no sabes que le vas a decir que estas con el señor yo voy a estar discutiendo ya estan las cositas como mas calmadas yo te voy a estar diciendo que porque la familia la destruiste este que como es posible que en mi casa que viene este estoy con el marido exactamente entonces tu provoca o vamos a provocar que tu mamá diga hablo con el pasamelo perfecto pues vamos marcamos señores en directo desde el pandego center no me demasco desnudo pero pero por que colgó oficial si estas son puterias chico por que colgó tu papá wey sabes que por que colgaria no no tengo la remota idea pues yo creo que tenemos que que cerrar la broma diciendo que pues ya te van a llevar al MP no wey a ti y a la vieja ándale y esto si se puso cañón y pues pidele que se lancen para veracruz para que ayuden a parar el perote señores nos vamos a la broma pero antes me dice la producción que voy a la ultima pausa bueno pues regreso a veracruz marquito nos queda poco tiempo para terminar la transmision de este viernes aquí en la ciudad que te parece que ya estés en la en la patrulla te parece no se se ha remitido ahí hacemos toda la situación toda la logística te van a llevar detenido y no solamente a ti sino a Hilda y aparte este baboso el marido el afectado porque aquí el baboso eres tu aparte me extraña como tu familia defiende como si fuera algo bonito que anduvieras con una casada y deshaciendo una familia o sea te defienden como si realmente fueras que chiale que patético pero bueno está amenazando a Hilda el marido de que le va a quitar a los hijos o sea esto ya tronó pero cañón vale y hacemos el cierre señores marcamos buenas noches cuarenta y tres después de la hora yo yo hablo con ellos yo 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 estoy arriba de la patrulla ok yo la cierro si claro ok y aparte amenazan por eso bueno bueno hermana no ya mi papá ya se fue donde eh donde ya se fue ya se fue a buscar una que me a buscar al chique para que lo lleve mi mamá mi mamá está en el cuarto pero está bien mala se le subió la presión no 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 va a querer hablar 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 ya está firma y déjame voy a verla no hay no 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 Esa que papá va a buscar a Cheque que lo lleve, ya este, ya me subieron y ya le van a quitar a sus maridos a mi amor, le van a quitar a sus hijos, ya le van a quitar a sus hijos. Hay Marcos, hay Marcos. Ya nos, ya nos subieron a los dos, a ella y a mi, ya nos van a llevar a la, a la NT. Te llevaré unos chocolates o unos cigarros hijito. Ah, no me regañe. Para que haces estupideces. Que yo la amo. Yo también, pero que no manche. Pero yo amo a, a mi amor, Hilda. No sé. Pero... Está bien. A través de Radio Centro las bromas están en tu show. Bromas. Listo, papá. Vamos. Vamos. Voy a decir lo que viene a la policía. Que le voy a marcar a la polici... Que...que ya le llamé a la policía. Donde voy? La llamada se cobrará al terminar los tornos. Ojo. Vea, te desvió la llamada. Por qué la desviaría? A ver Dios ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Cuánta es la llamada? 10 segundos 14 16 No, pues déjale, vuelvo a intentar, papá Porque ni para atrás Ni para adelante, tenemos que decirle que es broma ¿Cuántas veces está marcado? ¿Cuántas? Ya, cuatro veces Cuatro veces, ok Ahí está, ahí está Contesta Aquí está, te la paso La policía, la policía yo la voy a marcar La policía yo la voy a marcar a la policía Eh Ma ¿Qué? Ya, ya, ya estoy aquí con el, con tu marido Ay, no, 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 no Ay, no, no, ya me ¿Qué es tu papá? No, no Habla con usted, ma, ya está le, ya está hablando mi papá Pero Habla con el, con el marido ¿Sí? Ma Eh Ma, habla con el marido No se vale No se vale No se vale que en el propio domicilio estés haciendo esto Entiéndelo, Isla, entiéndelo Es que está mi mamá ¿Y qué es que esté tu mamá? Tráemela pa' que yo me la eche aquí ¿Quién está ladrando? ¿Quién está ladrando? ¿Y qué engendró este estúpido? La madre Usted me podría Llamé a la policía y esto lo vamos a arreglar con la policía ¿Eh? Ah, sí, la policía, hijo de tu puta madre Sí, ¿y qué es lo que hace? Que usted engendrando a un estúpido Que no le enseñe la educación y respetar a la mujer y respetar a la familia Eso es Pero cuero ¿Quién me puede esperar de un estúpido? ¿Quién me puede esperar de un estúpido? Tenemos una familia Tenemos Se me acabó el delay, señores No manches No, 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 ya estoy nervioso Perdón, perdón Pero quien está escuchando por internet a través del pandasambarano.com Y sin censura que está en radio Bueno, pues obviamente teníamos el aparatito como loco Pero tu papá de diez groserías, nueve punto cinco eran malas palabras Oye, ¿por qué es tan fúrico tu papá? No, es que como mi mamá sufre de la este, como está en el azúcar Ah, ok, 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 tu mamá este es esplenda Espérate, vamos a armar la historia, aquí está el policía en Veracruz Señor Santos, vamos a sacarles el perote Veracruz Sí, efectivamente, efectivamente ya andamos Bueno, aquí ya está la situación difícil Porque, bueno, si entra ahorita el mentado marido Se va a armar la rebambaramba, estamos construyendo el delay Vamos a tratar de calmar los ánimos Porque yo estuve diciendo que le había hablado a la policía, ok Le había hablado a la policía, entonces ya llegó Ah, sí, pero es todo así de poblerino, está padrísimo Entonces ya llegó, ya llegó la policía, Marcos, ok Llegó la policía, ya está por ahí, yo voy a estar hablando con el policía